Señores, por votación unánime del jurado, la cuarta pareja salvada y la pareja de... Vamos a demostrar la unanimidad del jurado. No importa. Se rompió una copa, no importa. Es suerte. La cuarta pareja salvada por unanimidad es la de la Tota y Virginia. ¡La Tota Santilla! ¡Exploda la tribuna! ¡La Tota Santilla, Virginia Dobrin! ¡Se venden! ¡Sí! ¡La Tota está entre las nueve mejores! ¡La Tota! ¡La Tota! ¡Vamos, Uruguayas! ¡La Tota Santilla, Virginia Dobrin! ¡Felicitaciones a Guillermo Gramogli al coach! ¡Qué día para Uruguay! ¡Pasaron todos! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Virginia, vos primero felicitaciones! ¡En serio! ¡Un gran trabajo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy agradecida estoy con el jurado y con toda la gente de Uruguay y de Argentina que nos apoya todos los apoya, apoya todos los días y vota por nosotros! ¡Apuesta a nosotros! ¡Estoy muy contenta! ¡Muchas gracias! Tota, están entre los nueve mejores, ¿eh? Zamba de ballroom, bailando bajo la nieve, lo que viene la semana próxima, estás entre las nueve mejores parejas de este torneo. Yo le agradezco mucho a toda la gente, Marcelo, a toda la gente que confía en esto, al jurado que siempre nos vive enseñando cosas y tratamos de mejorar y a Guillermo, sabés que vos sos un tipazo y yo te quiero un montón. Es un buen amigo de Banco, a morir. A Virginia Dobrik, que es una excelente bailarina, a la gente de Senderos de Vida y a esta gente linda de Ideas del Sur, que son buenos compañeros, que nos ayudan en todo y a todos los compañeros, la verdad, gracias, gracias. ¡Disfruten! ¡Señores, la Tota se metió entre los nueve mejores contra Virginia!